Oh, 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 oh Dices que el año está siendo fatal Que quieres ganas de jencarlo Que te has acostumbrado a esta ciudad Pero echas el menos y el más Y me debes desplazar Curir tu nombre con una noticia Seguir tu capa colar y viciar de un buen alentenador, poderte reintentar. Yo me parí, no pude ser despidecí, los semáforos forman cuadrantes de gente distante. Tú llamas de heridos, confundir antes junto a mí, que un día duerme a un barco sin distante. Seguir tu capa colar y viciar de un buen alentenador, poderte reintentar. ¡Vamos! No! Condena ese patrón menos habitual, no tiene el que ser algo más. Y al principio de tu vida no en risa se trata más del ser amor. En playas donde no pasa el frío y el sol No sabía que tenía un visor Pienso que sería un gran o dos La musa de un arco y maticar tradiciones Y pienso que no, que no me quedan más soluciones Es humana, tuvecito de ahí, sus contradicciones Uriremos el gris, lo pico clavar hasta ver si Acabar este café, cambiaré por si el mundo vendrá Que el dió de alcanzarnos, la corrente volar Uriremos marchitarnos, volveremos hasta el final Aquellos que no dudaron, mis pies entre ellos no Irán al vino blanco, gritando al derrubar ¿Cómo no tendríamos esta intensidad? Si, pero no hay que vivir a mi pinta Tal en tanto sea una café en la vida Pero total, nadie va a salir en esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!